Buenas tardes a todos, gracias por haber venido a esta conferencia de prensa. Para nosotros, como subcomisión de tenis, es una satisfacción volver a tener acá tanto a ustedes la prensa como a las autoridades y al público en general y dirigentes. La verdad que después de todo lo que pasó en esta pandemia, que todavía no ha terminado, pero bueno, que nos está permitiendo volver a hacer este tipo de eventos, es un orgullo que el Club Central San Carlos pueda volver a retomar el Torneo Nacional de Profesionales Masculinos. Para nosotros es muy importante, porque desde el año 2011, que lo venimos haciendo, después Lucho seguramente va a tener las estadísticas más exactas, pero ya son varios torneos, tanto de varones como de mujeres. Y como lo decimos siempre, esto no se puede desarrollar sin el apoyo de empresas y entidades, y especialmente del gobierno de la ciudad de San Carlos Centro, a quien está el jefe de gobierno presente, a quien le agradecemos. Queremos agradecer a la Eritia Argentina, a la Mutual del Club Central San Carlos, al Banco Nación, que también se suma en este año, a Benaz y Cristal, que acá están los trofeos, pero ya los artesanos los van a terminar de pintar, porque bueno, se los hemos sacado para presentarlos. Y a muchas otras, a Centro Agrícola, Sociedad Anónima, a la Par Casa Bonita, a la Piazza Café, vuelvo a repetir, a Benaz y Cristal. También este año al Servicio Gastronómico del Club, que es el que va a atender los almuerzos de todos los jugadores, que por suerte son muchos. Y también a la Comisión Directiva, que nos renueva siempre la confianza para que este torneo se pueda llevar adelante. Así que, de parte de la Subcomisión, estamos muy conformes de volver a tener este torneo, ya con las cuatro canchas habilitadas. Lamentablemente en el 2020 se tuvo que cortar en octavos por el tema pandemia. Pero bueno, esperemos que sea un éxito. Todos estamos mirando hacia arriba. Pero bueno, los voy a dejar ahora con el presidente del club para que diga unas palabras. Buenas noches a todos. Gracias por la presencia, a las autoridades, a la prensa y al público en general. Primero felicitar a la Subcomisión, que como todos los años han hecho un trabajo extraordinario en organizar este tipo de torneo, que como dijo Julio, ya hace más de 10 años que se hace, con la vigencia que tiene y con la importancia que tiene a nivel regional. No solamente para nuestro club, sino a nivel regional y nacional. Por desgracia, bueno, por público conocimiento, el año pasado no se pudo hacer. El 2020 no se pudo culminar como uno pensaba. La pandemia dejó sus secuelas, pero gracias a Dios hemos retornado al carril que veníamos trabajando en los últimos años y pudimos concretar nuevamente este torneo que para nosotros es muy importante. Felicita también a Lucas y a Guillermo por el estado de las canchas, que están óptimas. Ojalá que tengamos suerte con el clima, que no nos apague el fin de semana, que podamos hacer el torneo en forma normal y esperar a todas las personas que quieran disfrutar del buen tenis, que se acerquen, que desde mañana hasta el lunes va a haber jugadores a nivel nacional, profesionales, jugando en otras canchas y que verdaderamente no es fácil encontrar este tipo de eventos acá en la región, que solamente lo podemos ver por la tele. Por último, no vamos a solamente agradecer a la Municipalidad de San Carlos por el apoyo constante, a la Mutual, que siempre están presentes en nuestros eventos, no solamente este. Este va a ser el primer evento importante como club. Ya vendrán el próximo mes y el otro, ya dos eventos muy importantes para el club. Y bueno, agradecerles todo por la presencia y les invitamos nuevamente a compartir un hermoso fin de semana de tenis. Antes de pasar al señor jefe de gobierno, lo que les quiero recordar es que algo que dijo Jorge, la entrada es totalmente libre y gratuita, que eso es lo más importante. O sea que pueden venir a disfrutar del buen tenis sin ningún costo, no hay tiempo a partir de las 8 y media de la mañana y hasta que se pueda llegar a terminar, pueden venir. Y también quiero agradecer a todos los miembros de la subcomisión de tenis que hoy no los quiero nombrar porque seguramente me voy a olvidar alguno, pero han trabajado a estajo. Hemos inaugurado nuevamente el Salón de los Campeones o la Galería de los Campeones, gracias al trabajo que hoy hicieron. Así que bueno, eso es lo que quería manifestar, que es libre y gratuito para todo público, o sea que pueden venir a disfrutar del buen tenis a la hora que la gente pueda acercarse. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Quiero agradecer a Jorge, a Julio, a Juan Carlos, a Lucho por la invitación para poder participar de esta conferencia de prensa. También aprovechar para felicitar, como bien decía Jorge y Julio, a quienes se integran en primera instancia a la comisión directiva del club por apoyar a todas y a cada una de las disciplinas que se desarrollan dentro de esta institución. También felicitar a quienes integran a su comisión de tenis por el arduo trabajo que seguramente han realizado y por el trabajo que tendrán que realizar en estos próximos días para que el torneo se pueda desarrollar de las mejores condiciones y que pueda finalizar como todos estamos esperando. Nuevamente un año más apoyando en este caso al tenis del Club Central San Carlos, pero hoy estamos acá y podemos hablar tranquilamente de que hemos apoyado a todas y cada una de las disciplinas. En este caso hoy estamos hablando del Club Central, pero desde el gobierno municipal permanentemente estamos apoyando y colaborando con las distintas instituciones deportivas, sociales, educativas de nuestra ciudad. Hoy no hay una sola institución que no haya recibido el aporte del municipio y eso es algo que nos llena de satisfacción porque como entidad madre tenemos que estar apoyando cada una de las iniciativas que se llevan adelante. Este torneo vuelve a poner a San Carlos en la mira a nivel nacional. Aquí hay muchos chicos que seguramente ya han venido, otro que es la primera vez que vienen y bueno, tenemos que tratar de que se lleven la mejor impresión de nuestra ciudad para que puedan hablar bien de ella y que ojalá que en algún otro momento o en algún otro torneo puedan regresar. Así que desde el municipio renovar el compromiso con todas las instituciones, en este caso con el Club Central San Carlos. Sabemos de los eventos que tienen en los próximos meses, a lo cual hemos colaborado y vamos a seguir colaborando para que se puedan llevar adelante de las mejores condiciones. Y bueno, como bien decía Julio, cuando se realizan eventos al aire libre, el papel fundamental o no fundamental lo tiene el clima, ojalá que acompañe, que se puedan llevar adelante todas las actividades y la programación tal cual está prevista. Y si no es así, bueno, tendrán que trabajar quienes están en la organización, lucho a la cabeza para reprogramarlo y que el torneo se pueda sacar adelante de la mejor manera. Así que bueno, reiterar la invitación para todos quienes nos están mirando y nos van a escuchar a través de las redes sociales y de cada uno de los medios de comunicación, a que se acerquen, porque como bien decía es un evento a nivel nacional que lo tenemos en San Carlos, a muy poca escuadra de nuestras casas y libre y gratuita la entrada. Así que no hay excusas para no poder acercarse. Y bueno, si Dios quiere, cuando esté finalizando el torneo, nos vamos a acercar para acompañar ese momento, más allá de las distintas recorridas que vamos a hacer para poder pasar a disfrutar un rato de este deporte. Así que muchas gracias a todos. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Gracias fundamentalmente a la colaboración permanentemente de Juan José del Intendente hacia la institución. Nosotros como asociación mutual, pertenecientes al club, digamos, tratamos de siempre acompañar todos los eventos. Nosotros lo hacemos permanentemente, pero hay algo que destacar, que básicamente es las felicitaciones a la subcomisión de tenis y a la comisión directiva por la labor, que están desarrollando permanentemente, no solamente en el tenis, sino en todas las actividades del club. La verdad que emociona ver el crecimiento y el empuje que tiene el club hoy en día, la sucesión de eventos que van a venir, y bueno, simplemente decir, invitarlos a este magnífico torneo, que la verdad que ha sido mucha la labor para desarrollarlo, y esperemos que el tiempo nos acompañe y que lo podamos aprovechar todos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Veo algunas caras nuevas y muchos conocidos de hace mucho tiempo de trabajar en la organización de este torneo, que empezó con una idea hace muchos años atrás, muchos años atrás, de poder hacer un torneo nacional profesional para que esté en el calendario de la Asociación Argentina de Tenis, y hasta llegamos a estar en el calendario de la ITF, de la Federación Internacional, con un torneo de mujeres, que fue un éxito total. Y aún cuando sigo hablando, me sigo encontrando con las chicas que vinieron esa vez, tienen muy buenos recuerdos, la pasaron muy bien, y todos los que vinieron, los árbitros, siempre recuerdan muchas anécdotas del club, de la gente, y eso es lo importante. Creo que, se los repito todos los años, encontrarse, que los chicos, que los jugadores se puedan encontrar con buena gente, con gente que los apoya, que los contiene, porque ellos viven, muchos de ellos no entrenan en la ciudad donde viven, donde tienen sus orígenes. Y muchas semanas del año están afuera, están jugando en un club distinto, durmiendo en un dormi o en un hotel distinto, en una ciudad distinta, y muchas veces afuera, en el exterior. Entonces, qué mejor que poder acompañarlos, que se sientan a gusto, que se sientan como en su casa, y tratar de solucionarles todos los problemas en su estadía, para que, como decía Jorge, puedan volver, se lleven la mejor imagen, y hay muchos de ellos que ya vienen jugando años anteriores. Hablando de años anteriores, bueno, nos pasó algo, que fuimos el torneo, el torneo que quedó en el registro de la Asociación Argentina de Tenis, como el torneo que no se pudo terminar con el inicio de la pandemia, que hoy todavía sigue, esperemos que termine pronto, que decreten pronto la finalización de la pandemia. Pero bueno, un recuerdo más, una anécdota más, para darse cuenta de lo importante que es el torneo a través del tiempo. Todas las historias y todas las anécdotas que van quedando en el tiempo, y la cantidad de jugadores que pasaron. Lo estoy viendo, como decía Julio, en la Galería de Campeones, que fue una idea que también se nos ocurrió en un momento, de decir, bueno, que quede un registro para que todos los que vienen vean quiénes fueron los campeones en las ediciones anteriores. Y bueno, pudimos completarla hasta la edición 2020, y seguramente dentro de muy poco tiempo va a aparecer ahí la edición 2022, que es la undécima edición de este torneo masculino, aparte de los torneos femeninos que pudimos tener, como les recordaba yo, el torneo internacional, que fue lo más importante que pudimos tener acá. Volvimos, le dije a Julio el otro día, como en los viejos tiempos, le dije, por la cantidad de inscriptos, 64 inscriptos, llegamos a tener 68, hubo algunas bajas, 64 inscriptos, lo que hacen un cuadro perfecto de 64 jugadores para este torneo, y lo que hace que mañana, si el tiempo nos acompaña, podamos jugar, tener 8 turnos en cada cancha. No hay excusa para no venir, es un día de semana, es un día viernes, pero desde las 8 y media de la mañana, hasta, recuerdan que, altas horas de la noche, en muchos años, también batiendo récords, ahí siempre nosotros dando la nota, jugando hasta horas de pasada la medianoche, durante todo el día hay tenis, así que en cualquier momento uno puede pegarse una escapada, saliendo del trabajo, cuando terminó, a la noche, en algún momento que tuvo un ratito libre, venir a ver buen tenis, sentarse acá, y compartir también momentos con toda la gente que está dando vuelta en este ambiente de torneo, que es tan lindo. Mañana, como les decía, vamos a empezar a las 8 y media de la mañana, la ronda de 64, la ronda de 32 está prevista para el día sábado, así como los octavos de final, para el sábado, después del mediodía, para horas de la tarde. El domingo está previsto los cuartos de final, y las semifinales por la tarde, y el día lunes, en un horario que vamos a fijar, un poquito más avanzado en el torneo, la final. Así que, bueno, para cerrar y ver si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta puntual, algún detalle técnico sobre el torneo, muy satisfecho por el trabajo que hicimos todos para volver a tener este torneo en San Carlos, y volver a hacer uno de los 6 o 7 torneos nacionales profesionales que la Liga de Tenis del Litoral tiene previsto para este año, en el ámbito de la Liga del Litoral, en el centro norte de la provincia de Santa Fe, volviendo a tener la ciudad de reconquista como una sede de un torneo profesional, que hace muchísimos años que no visitaba el tenis profesional, la ciudad del norte, y teniendo la expectativa de que también Santa Fe pueda volver a ser sede de un torneo internacional, de un torneo de ITF, estamos trabajando para eso, tanto en el sector femenino como en el sector masculino. Así que, un año muy movido, mucho tenis en el ámbito de la Liga, y qué mejor que empezarlo con el torneo de San Carlos, que ya es un clásico a nivel nacional. Muchas gracias, los esperamos a todos, les recuerdo, si ustedes después me quieren ir preguntando en el transcurso del torneo, por más que no vengan, me quieren ir mandando mensajes para que lo vayamos actualizando con algunas cuestiones, no hay ningún problema, y si no, nos vemos en cualquier momento durante los cuatro días del torneo aquí. El árbitro, bueno, quería, el árbitro proveniente de Corba, Matías Rodríguez, es la primera vez que viene a San Carlos, así que vamos a tratarlo bien para que vuelva la próxima, vamos a hacerlo pasar una buena estadía, como siempre, así que bueno, le agradecemos que haya venido.